¿Qué onda cabrones? Yo soy Twister Y hoy voy a hablar de Suicide Squad Porque es cierto, las profecías se hicieron realidad Suicide Squad no será transmitida en Cinemax ¿Ya lo ven? Esto es a lo que se referían cuando hablaban de fin del mundo ¿Qué sigue después? ¿La nueva de DiCaprio? ¿La nueva de Narritu? ¿La nueva de Marvel? No, 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 no Esto es para mí que sí están tramando algo Y esto se debe a que según Cinemax Warner Brothers cambió las condiciones para poder proyectarlo Pero lo que en realidad pasó es que Cinemax es propiedad de Peña Nieto Y no está satisfecho con todos los impuestos que nos quita Sino que también se quiere embolsar lo de las entradas Todo es una conspiración, todo O sea que les tenían que dar más dinero a Warner Brothers por poder proyectarlo Malas críticas y que no la pasen en muchos cines No sé ustedes, pero yo creo que Marvel o Disney tienen algo que ver pillines ¿Por qué seamos sinceros? Suicide Squad es una de las películas más esperadas del año En cambio Marvel no tiene nada Las películas de Marvel ya no son esperadas Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Todas las películas de Marvel actualmente son lo mismo Un chingo de superhéroes que se chingan a los malos Bueno, es por algo que me gusta llamar el síndrome de Whatever Tomorrow O sea, nada dura para siempre Pero esto solo nos dice una cosa Ser nerd o geek está de moda Las películas de superhéroes, los youtubers gameplayeros y Pokémon GO Todo esto formó algo que me gusta llamar ¿Y qué hace Harley Quinn en el cómic? Es la novia De Batman De Batman De Batman No saben de lo que hablan Pero por alguna extraña y misteriosa razón Quieren aparentar que sí saben Por la misma versión que todos dicen que odian el racismo Pero aún así va a ganar mi querido Donald Trump Como quieras y que proban Exacto Porque es lo que está de moda Si no dicen que les gustan los superhéroes Van a estar fuera de la moda Y no pueden permitir eso Y es por lo que nos enojamos nosotros Porque ellos son los que se burlaban de nosotros Porque nos gustaban los superhéroes En mis tiempos ni siquiera podías decir Que te gustaban los videojuegos en la escuela Y lo peor es que esos mismos que se burlaban Son los mismos pendejos que se van a desfrazar de Harley Y el Joker en Halloween Y lo peor es que van a ser de Suicide Squad Y no del cómic En la escuela decías Me gusta Pokémon Y que te decían Añiñado Pues tenía 5 o 6 años Claro que eran niños No sean pendejos Pero está bien A mí me da igual todo Incluso me alegra que quieran aprender más de este mundo Lo que sí me emputa Es que no investigue nada Porque que te cuesta preguntar ¿Qué hace Harley Quinn en el cómic? Es la novia del Joker Era psicóloga Y es la que lo ayudó a escapar de Arkham Por si se lo preguntan Por cierto Es Squirtle Es Squirtle No vamos a calmarnos Ya dejen de decir esas pendejadas ¿De qué me sirve aparentar que sea algo cuando en realidad no lo sé? Donald Trump va a ser el mejor presidente que hemos tenido en la historia Enseñó y que propone además de lo del muro y los inmigrantes También prometió que Que ya no habría pobres No tienes ni idea de lo que hablas, ¿verdad? Eh, no Bueno, eso fue todo por el video de hoy Si les gustó Vayan allá ¿Para qué les digo así? Ni se suscriben Ni ya Adiós Ya Ya quitan Ya ¿Verdad?